para pedir un Uber y sí voy a decir la marca de la aplicación. ¿Qué pasó con Uber? Porque se superpasaron de lanza. Ahí te va. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 30 de noviembre de 2022. Mañana empieza diciembre. Ya es oficial. Mañana empieza diciembre, cierto. Ya se fue noviembre. Diciembre. Y se fue el 2022. Hoy es quincena. Ah, qué buena onda. También. Y aparte la gente va a ir al Palenque, a la Feria Ganadera porque Jesús les regaló boletos. Sí, está regalando boletos. Y luego están los asaltos, Juan. Ayer asaltaron a una persona con 2.6 millones de pesos en Mazatlán. ¿Hay dinero ahorita? La gente trae dinero. El reparto. El aguinaldo. Los aguinaldos, ¿verdad? Hay que repartir los aguinaldos. Fíjate que no deben. Hubo un asalto bancario también aquí en Culiacán, 20 mil pesos ayer. Pues. Es época de la delincuencia. Es época de la delincuencia. En estos momentos. En estas fechas aumenta la delincuencia. Pues sí, en todo el país que no estaba nada bien el índice, pero además se pone peor. Fíjate que precisamente más o menos de este asunto se trata el tema de hoy. Está bien triste. Y la primera recomendación que les quiero dar a todos los que nos hacen favor de escucharnos es que tengan por lo menos dos cuentas de banco. Dos tarjetas de débito. Sí. En donde en una tienen, pues, la mayoría de su dinero, su patrimonio, y esa tarjeta déjenla en su casa. El guardadito. Sí. Y la otra tarjeta, de preferencia de otro banco, donde traes tu dinero, pues, del día a día. No, de la semana. Exactamente. Para evitar. Me voy al súper, estás con la tarjeta. Exactamente. O, para pedir un Uber. Y sí voy a decir la marca de la aplicación. ¿Qué pasó con Uber? Porque se superpasaron de lanza. A ver. Ahí te va. Una radioescucha seguidora y amiga de nosotros tuvo la necesidad. Pongan mucha atención a lo que les voy a decir porque está bien feo. Bueno, tuvo la necesidad de viajar a la ciudad de Monterrey. Llegando a Monterrey, en el aeropuerto, agarra su celular y toma su aplicación de Uber y pide un Uber para que la lleve, pues, no sé, al hotel, al Airbnb, a donde tú quieras. Entonces, se le pone el destino y a los segundos le aparece que el conductor ya aceptó el viaje y ella dice, pues, órale. Y está ahí esperando el carrito. Ya ves que ves en la pantalla cómo el carrito se abre. Sí, cómo va avanzando. Cómo va avanzando hacia ti. O se atora y te dice, llegó en tres minutos. No, en cinco. Exactamente. Bueno, pues, a través de la aplicación de Uber, el operador, el chofer, le manda un mensaje y le dice, oiga, ¿me puede dar su número de teléfono? Ojo, paréntesis. Toda la comunicación con todas las plataformas, ya sea Uber, Didi, Volt, la que tú quieras, siempre la comunicación entre usted y el chofer es a través o dentro de la misma aplicación. Usted no debe dar su número de teléfono a nadie. Pero ella, pues, por las prisas o porque le agarraron cinco minutos de distracción, le da su teléfono y le dice, sí, pues, mi teléfono es bla, bla. Y entonces, este cuate recibe el número de teléfono de ella y en segundos a ella le aparece en su aplicación que el viaje ya fue aceptado. Entonces, pues, ¿cuál viaje aceptado si yo sigo aquí parada en el aeropuerto? Total, pues, se enojó y les mandó ahí un mensaje medio grosero y cerró la aplicación y pidió un Didi. Y ya, llegó el Didi por ahí y se fue. Hasta ahí, todo parecía que nada más le habían robado los 200 pesos del viaje porque ella nunca tomó el viaje. Lo que pasó fue, y ahí es donde empieza la pesadilla, es que con su número de teléfono registraron, o ya tenían el número para registrar la aplicación en otro celular. Pero ahí ella todavía no sabía que eso iba a pasar. Al día siguiente recibe un WhatsApp de un código de área extranjero, más 20-127-261-4980, con el logotipo de Uber en WhatsApp. Y le dicen, buenas tardes, me estoy comunicando con el equipo de soporte de Uber Monterrey y me dijeron que tuviste un problema con un viaje. Entonces, ella, pues, le contesta y le dice, sí, sí tuve un problema. Bueno, le vamos a regalar 250 pesos en viajes de Uber, pues, para... Recompensar. Para recompensar el mal rato que le hicimos pasar. Y le dijo, bueno, pues, ahora le está bien. Recordemos que le llega el WhatsApp porque ella había compartido su número de teléfono un día anterior. Bueno, ya se hacen mensos un ratito y le dicen, ya tenemos su crédito de 250 pesos listo. Para confirmar que es usted, le va a llegar un código de cuatro dígitos. Mándemelo. Le llega el código de cuatro dígitos. Por SMS, me imagino. Exactamente. Y ella inocentemente le da el código. Le digo, bueno, oiga, ¿quiere que estos 250 pesos se los vinculemos a la misma cuenta de correo electrónico que usted tiene con Uber? Sí. Ah, bueno, pues, ahora le va a llegar un código a su correo. Confírmemelo. Y otra vez, ella confirma el código. No, digo, 8, 8, 5, 7, no sé qué. En ese instante, se le cierra la aplicación. Obviamente ya no le contestan. Le hackean la aplicación de Uber. Ya instalaron la aplicación de ella en otro celular que tienen estos rateros mugrosos. Y ahí dan de alta una cosa que se llama Uber Cash. Sí. Que Uber Cash te sirve para pagar comida en Uber Eats o adelantar, prepagar viajes. Entonces, el hecho es que le hicieron cargos de 1,200 en 1,200 hasta que le dejaron la cuenta en ceros. ¡Wow! Así. Esta nueva modalidad no me la sabía, ¿eh? Yo tampoco. Esto acaba de suceder el lunes. Hay que poner mucha atención con el tema de Uber. O con las aplicaciones de móviles, ¿no? De las aplicaciones. De movilidad. Cualquier aplicación. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Ya escucharon la desgracia, les repito, a través de Uber hackearon a una radio escucha y le vaciaron su cuenta. Aquí solamente hay dos consejos que se le puede dar a las personas y son dos consejos con los que usted va a estar a salvo siempre. El número uno, que se lo digo yo y se lo dicen los bancos, nos lo dicen todo el tiempo. No comparta sus códigos, sus NIPs, ni ningún mensaje que le llegue con nadie. Si de repente te amanece que usted pidió un código, ahí quédatelo. Nunca lo compartas con nadie. Los bancos ni las aplicaciones jamás te van a pedir ningún NIP ni ningún dato sensible. Nunca. El número dos, tengan dos cuentas de banco, preferentemente de distintos bancos. Y tengan su guardadito, como bien dijiste, o su patrimonio, sus ahorros, en una cuenta donde esa tarjeta de débito no la traigan en la cartera o en la bolsa. O sea, eso déjalo en tu casa. Y en la otra tarjeta, en la otra cuenta, pues ahí puedes traer tu dinero del día a día, darlo de alto en todas las aplicaciones. Yo, por ejemplo, tengo una tarjeta que siempre tiene 200 pesos. Y cuando voy a comprar algo por internet, pago. Eso de la tarjeta virtual y del token y de que eso, todo eso se hackea, no se enreda. Es mentira. No es mentira, pero es hackeable. Entonces, no se enreden. Usen dos tarjetas. Y yo cuando voy a comprar algo por internet o cuando voy a salir algo, ahí le traspaso y ahí traigo, no sé, 500 pesos, 800 pesos. De tal manera que si te hackean, pues hasta ahí llega el dolor. No como el caso de esta señorita que, pues lamentablemente, le vaciaron la cuenta. Ahorita ella está hablando con el banco a ver si el banco le responde y si no va a tener que ir a Conducef. Pero ya se convirtió en un calvario en pleno diciembre. Y como bien lo mencionaste hace un momento, a todo mundo le van a empezar a depositar los aguinaldos. Cuiden sus tarjetas, no las suelten. Y también las personas que pagan los aguinaldos. Y el que paga los aguinaldos. Y ahí, pues, ¿qué haces? Porque hay muchas personas que tienes que sacar el dinero en efectivo. Los campos agrícolas, esas personas. Sí, se les paga en cash. Si no les puedes dar una tarjeta de débito porque no tienen manera de usarla. Y un cheque, pues, menos. Entonces, pues, eso. Esa es la nueva modalidad. Te pueden vaciar tu cuenta a través de Uber. Uber, si usted hace uso de estas aplicaciones de movilidad, tenga muchísimo cuidado. No comparta ningún código nunca con nadie. Eso es lo único que les podemos decir. Muy bien. Es el consejo de Juan de Ávila. Sí. Guau, me sorprende lo de Uber. Está feo. A ver, yo estaba todavía tratando de digerir lo que estaba pasando con WhatsApp. De que te mando el código, te hackeo, te llamo por teléfono, no contestas, se manda un código al buzón de voz y todo eso. Apenas me estaba familiarizando con eso, Juan. Y ahora me traes este tema de Uber, que es muy similar, ¿no? Pues, acá lo gacho es que se meten ya con tu cuenta bancaria. De la otra manera, medio le roban a tus amigos y a tus conocidos que caían en la estafa. Pero aquí ya es un ataque directo hacia el usuario. Por cierto, qué bueno que lo mencionas. ¿Te acuerdas que exactamente, si no tenías tu buzón de voz deshabilitado, WhatsApp, el hacker decía, Mándame el código, llámame para darme el código. Sí. Y contestaba el buzón de voz. WhatsApp atendió esa problemática. Esa problemática. Y ahora, si pides el código de WhatsApp por llamada, porque ya lo hemos hecho, te marca WhatsApp y te dice, para recibir su código, presione 1. Entonces, si no le picas al 1, no te da el código. Y eso el buzón de voz no lo hace. Entonces, por ese lado, ya está más o menos solucionado. De todas maneras, les recomiendo desactivar su buzón de voz, porque la neta en él no usa para nada. Muy bien. Pues ese es el consejo de Juan de Ávila. Muchas gracias por permitirme darlo a través de tus micrófonos. Asesoría, Juan. Asesoría gratuita los miércoles, ya saben. Bueno, la revisión de cualquiera de sus equipos, computadoras, celulares o tablets, es gratis. Eso es de lunes a viernes. Nada más tiene que decir que nos escuchó aquí en Luz Noticias. Y con eso, la revisión es gratis. Estamos en Avenida El Dorado desde el 2011. Mi celular es 66-77-96-7719. Ahí estamos para servirles. El negocio se llama Compudipot. Y pues cuídese mucho, cuide su lana y no comparta códigos de ningún tipo con nadie. A ver, tenemos un caso aquí, Juan. A ver, a ver. Buenos días, José. De eso del día, fíjate que va a pasar una situación así, por el estilo. Me manda, me manda al conductor, ¿verdad? Y dice la placa y todo. Pero de repente llega un mensaje diciendo que va a andar el carro. En otro carro que no es el que mandó la aplicación. Y una vez la mujer se subió a fuerzas y yo me quedé con la mujer. ¿Y por qué? Bueno, se fue y no pasó nada. Y ayer agarré uno y no me decía ni carro ni nada. Y me habló un compa diciéndome que venía en tal carro. Y él me dice que es el grupo de Andan, que ellos, el que maneja el grupo es el que cobra a ellos, que le cobra y que le paga la aplicación. Ginetea, pues así de esa manera. Y no tiene mucho que me pasó por el estilo de la mujer que me mandó en un carro con el conductor de las placas y me mandó un mensaje, pero lo que me manda el mensaje, me llega el carro del que venía la aplicación. Bueno, es un, digamos, es un brete, ¿no? Aquí. Ahí hay, ahí es una cosa que se llama man in the middle, o sea, hombre en el medio. Hay alguien que tiene hackeada la comunicación o hay alguien que está viendo la comunicación entre el usuario final y la plataforma. Entonces, tú pides un Didi. Yo entiendo que estás pidiendo un Didi o un Uber o lo que sea, hacia tal destino. Entonces, intercepto de alguna manera esta comunicación y te mando un vehículo mío. Claro. O sea, pero ahí le vas a pagar al que fue por ti, no tienes ninguna seguridad. Pues sí, o sea, qué novedoso está ese. Ese les prometo que se los investigo para el siguiente miércoles, para poderlo explicar bien. Porque además son las épocas en las que estas plataformas también hacen su agosto. Porque vas a una posada, vas a algún lado, no quieres que te agarre el alcoholímetro. Estamos obligados y forzados a utilizar estas plataformas. Pero pues ya no sé qué es más peligroso. Si subirte a un vehículo pirata o manejar esta debilidad. O sea, no le están dejando muchas opciones a la gente. Claro que nunca se les va a recomendar que manejen esta debilidad. Pero con qué tranquilidad la gente manda a sus hijos o a quien sea en un vehículo que pides un carro verde y llega un carro azul. Con otras placas, con otro chofe. Dicen que se llama Juan y ya José. O sea, pues, ¿cómo le haces? Pues estamos en manos de la delincuencia cibernética. Hace falta una dirección de seguridad digital. Deberían de proponerla ahí en el Congreso. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, José, y al público que nos hace favor de escucharnos. Nos vemos.